Bueno, buenas tardes, soy Manuel Castro, a todos los que se han conectado ya por ahí, a los que se conecten a partir de ahora. Lamento el haber enviado la convocatoria con poco tiempo, pero es que estamos en un proceso electoral que está siendo muy corto en algunas cosas y muy largo en otras. Como digo, hemos decidido hacer hace dos días esta videoconferencia por peticiones que hubo de muchos centros. Antes de seguir, también, bueno, decir eso, que mi idea es más o menos estar como unos diez minutos aproximadamente, diez minutos o un cuarto de hora, comentando las líneas generales del programa que presento como candidato a rector, y luego dedicar hasta las ocho de la tarde, más o menos tres cuartos de hora, a contestar preguntas como tal. Las preguntas podéis mandarlas por el chat. Hay dos apoderados que tengo ahora mismo y una colaboradora, Antonio Crespo, Elena y María, serán los que han encargados de gestionar el tema desde ahí, desde la sede central, desde la UNED, y yo estoy aquí ahora mismo en Almería. Me encuentro justamente en un acto, hoy acabo de cerrar ahora mismo, un acto de presentación aquí en el Centro Asociado de Almería. Dentro de esas actividades que he hecho en los centros, he estado dedicado dos semanas a las visitas a los centros. La primera semana de exámenes, que estuve por el norte de España, Baleares, Barcelona, Madrid, Madrid Sur, Institutos Fiscales, Portugalete, Pontevedra, Zamora y Pamplona, y ahora, en la segunda semana de exámenes, he estado otra vez de nuevo en la parte de exámenes en Madrid, en la parte de las tablas, Institutos Fiscales, Escuelas Pías y Parla, y luego he estado ya en Plasencia, ayer en Sevilla, hoy en Almería, y mañana estaré ya para acabar y volver a casa, en Cartagena y Albacete. Agradezco en primer lugar a toda la gente que ha venido a los actos, ahora mismo tengo aquí a dos estudiantes, hace un rato tuvimos hasta, hubo otro estudiante más que tuvo, bueno, tuvimos tres estudiantes más que se fueron también a pruebas presenciales, lamento que coincida esta presentación con las pruebas presenciales, pero en ese aspecto el calendario que tenemos ahora mismo es el que está fijado, la campaña acaba el día 12 de junio, el miércoles que viene, las votaciones acaban el 13 de junio, os recuerdo que votéis en estas votaciones, ya han votado aproximadamente un 2% de estudiantes, 4.000 estudiantes aproximadamente han votado ya, y como digo estamos en ese proceso, la mayoría también de votos de estudiantes esperamos que se reciban, el fin de semana cuando acabéis las pruebas presenciales, que es lo suyo, tengáis ya un poco más de tiempo podendo dedicarlo a lo que es la campaña, y os animo a que participéis en las redes sociales, en los foros, en todas partes, en esta campaña como tal. ¿Por qué me presento al rector en primer lugar? Porque creo en el modelo de la UNED, creo en el modelo de la autonomía universitaria, creo que la UNED tiene un futuro grande, y creo además en un modelo que tenemos ahora mismo distribuido, entre lo que es la UNED, la sede central, los centros asociados, y en ellos implicados claramente los profesores tutores y los estudiantes, y ese PAS de los centros asociados, el personal de administración y servicios, que da soporte a los procesos administrativos en los centros asociados, desde las pruebas presenciales, la administración de las bibliotecas, las librerías, todo ese trabajo de lo que es la parte de gestión y soporte en la matrícula, o soporte en cualquier proceso administrativo de los centros. Como digo, creo claramente en ese modelo, creo en un modelo de autonomía universitaria ahí, en contraposición con un modelo de mayor dependencia de los entornos donde está instalada la UNED, tanto de gobierno, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, como digo, creo que la UNED tiene que tener su sitio natural, su autonomía universitaria, y trabajar para que sea la mejor universidad, la universidad de calidad, en este caso para nuestros estudiantes y para los trabajadores que estamos en la universidad, tanto profesores, investigadores, personal de administración y servicio, profesores tutores, personal de administración y servicio de centros y estudiantes al final. Como digo, ese es el modelo que yo tengo claro de gestión de la universidad y la autonomía universitaria. Apoyo, claro, a los centros, apoyo al personal de los centros, apoyo a esa tutorización que se realiza ahora mismo en los centros, desde el centro y para el estudiante como tal. Dentro de esa idea de modelo, dentro de esa idea de gestión, también quiero llevar a que nuestro estudiante esté más reconocido por su comunidad autónoma. Ahora mismo, los estudiantes de la UNED en general no están reconocidos como estudiante universitario en su comunidad autónoma. Son estudiantes distintos, nuestro estudiante de la UNED es distinto, pero no a ese nivel. Un estudiante, en este caso, la Universidad de Almería, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Vigo, tiene un reconocimiento por su comunidad autónoma y, en cambio, un estudiante de la UNED en general no lo tiene. Y creo que es fundamental que ese estudiante tenga ese reconocimiento porque en su comunidad autónoma es donde él reside, tiene su familia, paga sus impuestos, hace su trabajo y tiene que tener reconocido, como digo, su actividad universitaria en la comunidad autónoma. Hay que llegar mucho más lejos ahí y mi labor como rector, si llego a serlo, es con los equipos de gobierno de cada centro asociado, de cada centro asociado, de las comunidades autónomas, llegar a transmitir ese mensaje claro de reconocimiento a la comunidad autónoma, que sea donde esté el centro asociado y que se reconozca, como digo, esta actividad, en este caso, como estudiante de esa comunidad autónoma o en el caso de nuestro PAS de centros o los profesores y tutores, que se reconozcan como trabajadores de la comunidad autónoma y que esos ingresos que en una parte llegan por las comunidades autónomas o los ayuntamientos y diputaciones se vean claramente que revierten en la comunidad autónoma como tal. La UNED es la única universidad del Estado, la única universidad de España, junto con la Meléndez Pelayo y, como digo, tiene un papel, en este caso nacional, pero también tiene un papel de implantación local que existe en los centros asociados como tal. Entonces, como digo, mi idea es potenciar esos centros asociados, que el estudiante se vea claramente implicado en ese centro asociado, que el estudiante también se vea claramente implicado en los órganos de gobierno en la universidad. Ahora mismo, en general, esos órganos de gobierno están devaluados, el trasto de la universidad, las comisiones, consejo de gobierno. Ahora mismo no hay una representación clara y efectiva de los tratamientos que la tienen que ejercer, porque o bien no se escucha ni se hace mucho uso de ella, o bien la propia legislación va en contra de esa representatividad y yo creo que debe ser todo lo contrario, que tenemos que tener una representatividad clara, los estudiantes tienen que estar claramente implicados en esos órganos de representación, claustro, comisiones, facultades, consejos de gobierno, patronatos de centros como tal. En unos de ellos ya están y su voz es activa, en otros ahora mismo están o no están y su voz es poco activa y como digo, tienen que estar ahí. Al igual que tienen que estar los profesores tutores, PAS de centros y nosotros también como profesores de la universidad y el PAS de la universidad implicados en estos procesos y en estas actividades. Como digo, es fundamental en esa línea que tengamos ahí una representación clara y procesos como ha habido recientemente, como es el recorte de esa representatividad en cuanto a lo que es no abonar los desplazamientos a este tipo de comisiones y órganos de gobierno, creo que deben de revisarse, creo que tienen que cambiarse y aprobarse que sigan participando y sigan estos representantes teniendo que estar en esos órganos de gobierno y que sea el representante al final el que decida si tiene que ir o no, en algunos casos no tendrá que ir porque él lo decida y en la mayoría de ellos tendrá que ir ahí a defender sus intereses de su testamento al que él representa como tal. En esa línea también quiero apoyar algunos problemas que ha habido recientemente con temas de representación, hay ahora mismo en las redes sociales que están muy activas en ese aspecto y quiero desde aquí apoyar a cualquier representante de estudiantes, igual que apoyo a cualquier representante elegido de cualquier testamento, a que hagan oír su voz, se manifiesten evidentemente en los principios que ellos tienen y que abiertamente digan qué es lo que ellos deciden, eligen y cómo quieren ellos estar implicados en el futuro. Como digo, es fundamental en ese aspecto de la universidad tener una representatividad clara de cara al futuro. En esta línea también y de cara a los centros y los estudiantes quiero también potenciar la labor de integración y coordinación y trabajo entre los equipos docentes y los profesores tutores. Es necesario que esos profesores tutores estén más cerca del equipo docente, es necesario que estén más cerca de los departamentos porque la actividad académica depende de los departamentos ahora mismo. Como digo, es fundamental que tengamos esa mayor coordinación, ese mayor trabajo conjunto de cara a mejorar esa calidad de la docencia de la universidad que es fundamental ahora mismo como tal. Y también en esa línea quiero también fomentar lo que es el trabajo descentralizado del equipo de gobierno de la universidad. Quiero que las facultades y las escuelas donde se realiza esa docencia y se implican los profesores de la universidad en este caso los par de las facultades y escuelas y a su vez están allí coordinados los estudiantes y profesores tutores como digo quiero que tengan una representatividad clara que funcionen de forma adecuada que tengan un proceso de descentralización que ayude a llevar sus planes y sus trabajos hacia adelante y como digo tengan una mayor integración bien con los equipos de gobierno de la universidad o bien con la gerencia en el caso de los administradores de facultades y escuelas. Y en ese proceso descentralizador que tiene que ir en beneficio de la universidad y en beneficios objetivos de la universidad es fundamental también que los centros asociados estén implicados en ese proceso y también sean parte de esa descentralización de la universidad. Estas como digo son las grandes ideas de trabajo podéis ver la web os recomiendo que entréis en la web de candidatura que tengo que es emecastrouned.es es fundamental como digo que reviséis ahí la web está el programa se ha actualizado el programa día 3 de junio porque hemos introducido algunos cambios y mejoras que hemos quedado oportunos de esa realimentación que ha habido de muchos estudiantes de muchos profesores de trabajadores de la universidad como digo y de profesores tutores hemos modificado alguna pequeña parte de ese programa de trabajo ese programa como digo también sigue vivo se modificará seguramente cuando acaben ya las elecciones después de las elecciones con más ideas y más aportaciones pues será el programa que yo pienso llevar para gobernar la universidad si salgo elegido al final. En esa web también quiero agradecer pues las 7.000 y pico visitas que ha habido a los vídeos que tenemos ahora mismo colgados tenemos en el canal YouTube más de casi 30 vídeos ya ahora mismo puestos en el canal YouTube como digo os recomiendo también que los veáis agradezco ahí a muchos estudiantes que han entrado ese número se ha conseguido gracias a las entradas de estudiantes que son mucho más masivas que el resto de estamentos al igual que también más de 20.000 entradas en los blogs que tenemos manteniendo ahora mismo para ver información de esos blogs y muchas de ellos como digo también son de estudiantes que son los que tienen un número mayor para potenciar esas visitas y ese trabajo agradecer a todo el mundo como digo la información los cientos de correos que se han recibido y con eso ya os voy a dar paso a las preguntas porque creo que siempre es más interesante oírme las preguntas y que podáis participar podéis enviar ya desde el chat las preguntas Antonio, Elena y María se encargarán un poco de coordinarlas desde ahí también aquí que tenemos como dije antes en Almería tenemos a dos estudiantes también podrán preguntar algo si quieren aquí en directo sin ningún problema cuando queráis y ya tuvimos antes una sesión de preguntas tuvimos una parte bastante digamos debatida con algunas preguntas que se han hecho desde aquí y como digo espero que este rato que nos queda hasta las 8 sea lo más dinámico lo más participativo y que oigamos la voz de muchos estudiantes que estén ahora mismo os paso la palabra entonces ahí para las preguntas Antonio sí, gracias Manuel pues ahora todos los conectados pueden lanzar sus preguntas como ellos ven el chat también lo único que les vamos a pedir es que bueno hay varias personas conectadas vamos a intentar moderarnos entre todos en lo que es el número de preguntas y que bueno ir lanzando una pregunta tras otra pero también respetando a otros compañeros que también tienen derecho a formularlas podéis ya preguntar lo que queráis y las vamos a ir sacando perfecto ¿cuántos estudiantes ahora mismo conectados Antonio? ahora mismo hay 26 personas conectadas perfecto pues gracias a todos como tal y cualquier pregunta tenés alguna pregunta por aquí que querías aprovechar ahora en este momento empezamos una aquí en local en Almería yo hago así un poco imprevisto y muy personal porque me he visto afectada recientemente por el felicimiento de mi familia y no he podido asistir a al cierre del curso no puedo después de es decir para mí el hecho de me he tranquila me he preparado con mucha ilusión me ha pasado esto tan grave y entonces también quiero saber si puedo no sé que me evalúen porque yo digo bueno tendrá que haber algún método que no sea tan frío que me puedan evaluar lo que yo he aprendido vamos a ver no te has presentado en junio ahora supongo no el día 4 el día 4 lo siento tío mucho hombre si no hubiera más posibilidad si hubiera sido en septiembre sí que se podría haber buscado un tipo digamos de mecanismo de urgencia o de emergencia como tal pero septiembre está aquí al lado yo creo que ahora mismo no merece la pena buscar un sistema distinto porque cualquier cosa que se haga distinta es más complicado para ti y para quien lo haga al final yo te recomendaría ahora que tengas la cabeza tranquila que te dediques un poco a la parte digamos familiar y aproveches ahora y vayas a septiembre como tal también puedes presentar una reclamación que eso puedes hacerlo a la Secretaría General a la parte de las presenciales y decir oiga mira me ha pasado esto con los certificados médicos adecuados y los certificados de función en este caso adecuados y pedir que te hagan un examen extraordinario pero como te digo yo no te lo recomendaría por el tema sobre todo que te digo que te va a ser algo específico y raro y que al final va a ser a veces más complicado pero en casos se ha hecho también se ha hecho en casos yo el caso es por eso por lo que le he dedicado a la doctora la decisión que le he puesto pues ya tío pues yo te diría ahí por ese caso no por el caso sino no digo tío el sistema de evaluación a lo mejor también es muy hombre no hay ninguna universidad que dé dos oportunidades en cada convocatoria a los estudiantes ninguna en cualquier universidad de España cuando tú te matriculas tienes una oportunidad a la vez en cada vez y no se hacen excepciones en general también hay casos como siempre más atípicos como te digo la UNESI que ahí da una parte más de flexibilidad hacemos dos semanas en febrero dos semanas en junio una semana en septiembre con reserva y yo creo que en general salvo casos excepcionales como el tuyo eso cubre ampliamente las necesidades de un estudiante como digo normal de la universidad estándar pero hay casos también raros y se ven yo sé que en cada convocatoria claro somos muchos soy 250.000 estudiantes es difícil que no haya siempre casos especiales y yo sé que los hay como tal entonces ya digo yo te diría que tienes dos opciones ahí una que es decir mira pasemos esto y vamos a septiembre tranquilamente y ahí me preparo otra vez de nuevo a por ello y ya digo y el otro que quieres ya digo el otro que puedes hacerlo es igual hacer una reclamación ahora mismo o sea ahora mismo hoy o mañana ha pasado cuando sea bien al tribunal de exámenes que está aquí mismo o a secretaria general directe directamente a lo que es hay una vicerectora adjunta de pruebas presenciales y a ella le puedes presentar tu caso comentarle lo que te ha pasado y pedirle en ese caso pues una evaluación extraordinaria ella es la que luego al final decide ella nuevamente con inspección deciden el caso ven si tiene lugar o no te pueden recomendar que vayas a septiembre también o no y ya ellos deciden un poco lo que hay que hacer en ese caso como digo tiene las dos opciones abiertas digo que es ir tú directamente a septiembre y como digo tranquilizarte limpiarte la cabeza ir allí o presentar esa reclamación y pedir que te hagan una prueba extraordinaria y luego ya decide la secretaria general perdón la vicerectora de pruebas presenciales decide al final que es lo que que es lo que hará como tal y lo siento mucho lo siento mucho esa parte ¿tenéis alguna pregunta por ahí? Sí una cuestión que está saliendo por aquí por el chat es si es posible si intervienen desde Almería mejorar el volumen de audio Ah sí lo que es que no me he dado cuenta porque están detrás la pregunta era si se podía haber hecho algún tipo de prueba especial presencial pues justamente el día que tenía el examen esta estudiante de aquí de Almería falleció un familiar muy cercano fue un fallecimiento y claro no pudo examinarse ese día y además era la segunda semana con lo cual no ha tenido una oportunidad de poderse presentar después y era la pregunta que había hecho desde aquí si había algún tipo de opción extraordinaria para poderse presentar y yo les he recomendado como habéis oído que bueno tiene la opción de solicitarlo o la opción también dirá septiembre que a fin de cuentas son dos meses y a veces en estos casos también conviene un poco tranquilizarse un poquito más y tener una calma más personal de cara a que luego su resultado sea mejor más que nada Matilde gracias Muy bien pues están ya entrando varias preguntas Manuel tenemos aquí aproximadamente una media docena y vamos pues vamos en orden Efe García nos contenta que es de Madrid Sur y te pregunta si crees que está suficientemente cubierto el espacio de comunicaciones del globo o piensas que hay que mejorar la difusión de la UNED en el mundo y una pregunta de NVEGA es que hable sobre el tema de las becas A ver la parte de si la UNED está suficientemente representada nunca estamos suficientemente representados o sea siempre hay sitios donde puede haber estudiantes de la UNED que no llega a la UNED ahí básicamente al final es un problema de recursos claramente cada centro que se abre cada sitio que se abre fuera de España necesitan unos recursos necesitan un personal unos medios y la UNED desde mi punto de vista sí que tendrá que llegar ahora mismo que está entre comillas lanzándose el tema de la marca España que es donde queremos justamente llegar fuera y se intenta integrar esa imagen de España en el exterior con lo que es la parte de Instituto Cervantes las embajadas y los consulados españoles en el extranjero cada vez tenemos más españoles desplazados en el extranjero y yo creo que sí que hace falta llegar más a ellos de una forma más cercana como decía antes un problema de recursos en su momento la UNED tenía una ayuda del Ministerio de Trabajo que ahora mismo ha desaparecido en gran parte con lo cual la UNED está claro que ya sola consigo misma no puede llegar a todas partes pero como digo sí también es interesante que intentemos fomentar esa parte de marca España esa parte de movimiento global y donde esté a lo mejor una consejería de educación pudiera estar un pequeño cachito de la UNED apoyando el tema este con un costo menor y compartiendo recursos fuera como digo mi idea es que se debería hacer ahora para eso falta recursos y en un momento que muchos recursos están reduciéndose es complicado mantener esos recursos como tal y la segunda pregunta que era parte de becas este es otro de los casos típicos que ha ocurrido ahora mismo de reducción y de no entender lo que es el modelo de la UNED la UNED como he comentado en todos los centros donde estoy asistiendo es distinta nuestro estudiante es distinto no cubre digamos ni el perfil de edad ni el perfil de dedicación o de homogeneidad de un estudiante universitario presencial nuestro estudiante pues va desde los 25 22 ahora mismo hay gente más joven desde los 20 años está llegando a haber estudiantes ya en la UNED hasta los 65 70 75 años como tal tiene un perfil como digo muy heterogéneo es el más heterogéneo de todos evidentemente y además tiene ese perfil es totalmente como digo es distinto del resto de universitarios españoles cuando se monta un sistema de becas el sistema de becas lo monta el gobierno en principio nacional para todas las universidades presenciales y para la UNED y ya llevamos años viendo que en ese sistema de becas no se tiene en cuenta lo que es la diferencia de la UNED por ejemplo este año ha habido casi un 30% de becas menos para la UNED ¿por qué? porque se ha aumentado el tiempo en el cual tenían que aprobarse las asignaturas los años que tenían que aprobarse y se ha aumentado además la nota media de esos estudiantes en las asignaturas sin tener en cuenta que para la universidad presencial sí que pueden ser válidos esos valores esos datos pero para la UNED no el estudiante de la UNED no tarda X años en hacer una carrera si es un grado no tarda 4 años tarda mínimo nuevamente 6, 7, 8 años porque está en parcial él a la vez que estudia está trabajando tiene familia vive en su entorno y como digo su educación a la UNED es menor eso tiene que tenerse en cuenta un estudiante como digo que está en una educación que no es completa a estudiar no puede regirse por un sistema de becas que es igual que el otro las becas las necesita exactamente igual que el otro pero si él hace al año 3 o 4 asignaturas o la mitad en función del tiempo que dedique tiene eso que como digo tenerse en cuenta a la hora de darle becas a ese estudiante igual que por ejemplo en el caso de la UNED en general no se admite en la UNED que tengan becas de desplazamiento ¿por qué? porque se supone que el estudiante de la UNED no va a clase eso también es una mentira completa el estudiante de la UNED si va a tutorías y también necesita becas de desplazamiento para ir a tutorías habrá que justificar también de una forma clara y certificada que ese estudiante va a esas tutorías como tal por el centro por quien se decide administrativamente y ese estudiante como digo también tiene derecho a esas becas de desplazamiento en las tutorías como tal y como decía al final también un estudiante de la UNED a veces sus notas medias son distintas tú no puedes tener una dedicación igual si estás trabajando en un tiempo limitado 3 o 4 años para una serie de carreras y solamente dedicándote a eso que un estudiante de la UNED que lleva a lo mejor 8 o 10 años de tener la carrera tu nota media puede ser distinta como tal hay que tener en cuenta para el tema de becas la nota media de la universidad en ese aspecto y si la nota media en educación es de un 7 y medio pues esa es la referencia que tiene que hacerse para dar las becas no si la nota media de educación en todas las unidades españolas es de un 8 y medio como tal y bueno tenemos muchas más preguntas han entrado bastantes vamos por orden secuencial la siguiente es de Jota de la y me parece un vender perdonad también porque aquí los nombres están abreviados me gustaría preguntarle sobre la posibilidad de realizar matrículas cuatrimestrales en vez de anuales pues por motivos de trabajo familia sería mucho mejor y también Jota Carrasco nos pregunta qué es lo que se va a hacer para mejorar la metodología de estudio para que no solo se pueda estudiar en papel sí ahí perdón ahora me he quedado sin voz en esa línea que preguntas de la parte cuatrimestral ahí quiero insistir la universidad también la UNED es distinta como comentaba antes en este aspecto tenemos unos tiempos de respuesta distintos a las universidades presenciales la UNED como sabéis todos un estudiante cuando se matricula en septiembre nuevamente en octubre y empieza a casarse en octubre el tiempo que tiene muchas veces hasta que ya empieza a trabajar le pasa casi el primer cuatrimestre el primeros dos meses muchas veces no sabe exactamente integrarse rápidamente en la docencia porque tiene un tiempo de desfase entre que se matricula y está presente yo creo que ahora mismo con los sistemas que tenemos y el entorno que tenemos sería muy difícil montar un sistema de matrícula cuatrimestral o sea dos matrículas en el año ¿por qué? porque el tiempo de respuesta de nuestro estudiante y el tiempo de respuesta de la universidad por desgracia no lo permite si mejorásemos en las aplicaciones informáticas si mejorásemos en la gestión que tenemos de los medios que tenemos ahora mismo si eso podría ser posible y a algunos estudiantes sí que le podría venir mejor en el aspecto de conseguir tener un tiempo de respuesta o reacción menor yo creo que eso realmente como habría que ahora mismo no debería de llegarse a ello si tuviéramos en cuenta que no se penalizase muchas veces lo que es el proceso digamos administrativo entre comillas de las asignaturas por ejemplo ahora mismo muchos estudiantes se quejan de que una segunda matrícula o tercera o cuarta no es cuesta mucho más que la primera pero cuesta mucho más si a lo mejor tú te has matriculado de esa asignatura y luego durante el curso tus condiciones se han complicado has tenido un problema familiar has tenido un problema laboral o tu vida como tal va cambiando si yo creo que ahora mismo si tú al final de un año no te has examinado no te has presentado una asignatura sí que en ese momento no debería penalizarte de cara al futuro y ahora mismo se está penalizando como digo yo creo que hay que buscar medidas que a lo mejor sin llegar a esa cuatrimestralidad en la matrícula que yo ahora mismo la veo muy complicada en este momento puede que entre unos años no porque mejoran los sistemas informáticos pero como digo si ahora mismo con lo que tenemos no se penalizase en este aspecto esa parte de administrativa de esas nuevas matrículas sí que se puede llegar a un compromiso intermedio que te permitiese un poquito más de holgura a la hora de matricularte como tal esa es una parte en esta parte de las matrículas y la segunda pregunta ¿cuál era Antonio? que ahora me he perdido no, no te oigo Antonio ¿me escucháis ahora? sí, ahora sí sí, perdón te estaba diciendo que la segunda pregunta se refería al tema de la metodología de estudio ah sí, la metodología perdón el papel se podía ir un poco también al tema electrónico no utilizar solamente papel vamos a ver ahora mismo la UNED está está introducida o está metida en un proceso de cambio metodológico de materiales aparte del papel ya la mayoría de libros nuevos que se hacen en la universidad desde la propia editorial de la UNED se están haciendo también en libros electrónicos yo acabo de publicar hace poco tiempo el año pasado a principio de curso en este primer curso este curso actual 2012-2013 he publicado un nuevo libro de grado en el cual ya se ha hecho a la vez en papel y en formato electrónico los estudiantes pueden usarlo en formato ebook sin ningún problema ahora acabo de publicar otro nuevo libro también para ya el año que viene de grado también otra asignatura en el cual también se ha hecho lo mismo en ese aspecto la UNED es pionera y va por delante del resto también es cierto que hay muchos profesores que publican editoriales fuera de la UNED o usando materiales fuera de la UNED que sí que otras editoriales no están llegando con esa rapidez a este nuevo mercado editorial como tal entonces yo creo que sí que es bueno para la universidad que tengamos más materiales tengamos más medios tanto papel como decíamos antes también es cierto que yo he visto en los correos que he recibido de estudiantes que sigue habiendo mucho estudiante que quiere el papel tampoco quiere desaparecer el papel yo creo que hay que mantener un poco los dos formatos que cada estudiante pueda decidir si quiere papel o quiere formato electrónico y también ahora mismo hay muchos más formatos de parte de lo que es el material complementario hay muchos profesores que hacen formato vídeo hay tutorías grabadas en algunos casos en algunas asignaturas como digo cada vez hay más medios audiovisuales que tienen que irse incorporando a la metodología de la universidad como tal Sí, tenemos otra pregunta está relacionada con esta la introduce ese Carmona y nos dice que debido a la crisis pues hay problemas financieros y le gustaría saber si es posible que el profesorado publicara apuntes en el aula virtual en lugar de tener que comprar los libros antes de que contestes Manuel dos apuntes uno tenemos bastantes preguntas entonces sería importante controlar también el tiempo de respuesta y dos rogarles también a las personas que están preguntando que la pregunta la enlacen en un solo post no lo fraccionen porque es mucho más complicado luego de seguirlo lanzarlos y se van en cámara Muchas gracias Antonio en la línea esa que comentamos ahora de intentar tener materiales que sean un poco en otros formatos distintos que es el libro clásico con un precio y un coste adicional es un modelo como tal que es distinto hasta ahora desde los equipos docentes lo que tiene que tener es el mejor material que exista para que esa función se realice adecuadamente y ese mejor material ahora mismo se ha considerado y se considera por la universidad desde el modelo de la universidad que sea un libro un material editado en este caso o un material electrónico que recoja como digo ese material donde se aplica luego la guía diáctica de la universidad en un momento de crisis evidentemente no es bueno la universidad siempre lo que ha hecho y yo sigo manteniendo como tal es que esos precios sean los menores posibles en ese caso nuevamente siempre los libros electrónicos van a ser más competitivos que un libro en papel porque el coste es menor como tal y también evidentemente llegar a materiales que tuvieran incluso no coste sería mucho mejor en ese aspecto pero ahora mismo como digo también hay una parte que es la gestión de los equipos docentes de cómo se presentan esos materiales esa información y ellos son los que deciden al final si el material el libro dónde se publica o cómo se publica es en la UNED o fuera de la UNED sí que la UNED siempre ha favorecido intenta favorecer y favorecerá que sean cuanto más propios los materiales mejor cuanto más baratos mejor y hay equipos docentes que llegan a poner como digo materiales abiertos materiales que estén digamos funcionando sin ningún problema tengamos en cuenta eso sí también que esos materiales muchas veces tienen un coste un sobrecoste una gestión que no está incluida en general dentro de lo que es la carga docente del profesorado que tiene que hacerlos entonces como digo hay una especie de límite una barrera entre un caso y otro caso al final pero sí que como digo la UNED y yo como rector si es algo elegido mi idea es que tenga el mayor número de materiales posibles en abierto el mayor número de materiales posibles complementarios o de uso como tal e intentar que se publique cada vez más en la universidad porque los costes son mucho menores que fuera y la calidad es mucho mayor también al final muy bien pues seguimos con las preguntas bueno hay un alumno que nos escribe desde Estados Unidos que está muy contento con la UNED es Benitez y bueno robo a que os transmitamos a todos que hay muchos alumnos que se admiran Nueva York desde diferentes países y que pertenecen al centro de allí de Estados Unidos Preguntas más concretas con ellas C.P. Randón comenta aquí el profesor ha corrido el rumor de que con usted se van a cerrar centros asociados ¿puede usted confirmar que no va a cerrar ningún centro asociado porque son la columna vertebral de esta universidad? Sí eso como comenté al principio nada más empezar creo y más siempre lo he dicho como tal que el centro asociado es la base de la universidad es la base sobre la que nos asentamos igual que las facultades y escuelas y el propio equipo de gobierno el propio rectorado se asienta sobre ese modelo que tenemos ahora mismo el ancla el punto donde trabaja el estudiante el punto donde se implica el estudiante es el centro asociado como tal es el que él ve todos los días el estudiante que viene al centro asociado hay muchos estudiantes que no pasan por el centro asociado hay estudiantes por problemas de lejanía por problemas de que no están físicamente cerca al centro asociado por problemas de horarios no llegan al centro asociado y esos pues por desgracia digamos en su modelo a veces no pueden contar con ese apoyo del centro asociado ni del profesor tutor ni del personal del centro asociado pero hay muchos estudiantes que sí y también es cierto que esa relación que existe de forma totalmente como digo lineal y directa entre el estudiante cuanto más asiste al centro asociado cuanto más va las tutorías cuanto más usa los recursos del centro asociado y servicios mejor es su preparación mejor aprueba y mejor son sus conocimientos y mejor la calidad de la enseñanza que tiene al final como tal entonces como digo no voy a cerrar ningún centro asociado voy a potenciar en lo posible todos ellos que tenemos ahora voy a intentar que haya una mayor implicación del centro asociado con el gobierno que tenga tanto local como autonómico y como digo quiero potenciar ese modelo que es el modelo propio de la UNED y el que tenemos como tal y quiero también agradecer a Heben desde Washington en ese caso desde Nueva York el comentario desde los centros extranjeros que son vitales ahora mismo dar también ese apoyo desde el extranjero a nuestros en este caso trabajadores españoles o personal que está desplazado allí o a profesionales o a nuevos estudiantes que quieren estar como digo desde extranjero conectados y trabajando con la UNED pues seguimos con las preguntas tengo aquí una fraccionada la lanza P González he intentado fusionarla porque está en varios post parece ser que concierne con la representación de estudiantes y habla de que los representantes de la comunidad de Madrid se encuentran con el problema de que después de estar todo el día reunidos deben volver a sus casas y al día siguiente pues a las nueve tienen que estar en el claustro no sería posible cambiar la política de restricción que la UNED tiene ahora mismo con los representantes de nuestra comunidad añade y una segunda pregunta así ya para ahorrar más tiempo la lanza Juano 1 dice dos de los temas más importantes de preocupación entre estudiantes han sido el intento de eliminación de semana intermedia y la eliminación del repositorio de exámenes en Calatayud aludiendo a razones de derechos de autor sobre exámenes bueno me consta que su equipo se encuentra el profesor Roberto Hernández que ha defendido las posiciones más cercanas a los estudiantes mi pregunta es ¿cómo se terciará ante esta disparidad de opiniones si sale elegido rector de la UNED? a ver de los dos temas al principio vamos a ver hay que tener unos presupuestos que sean racionales el dinero hay que emplearlo de la forma mejor posible pero yo siempre he comentado lo comentaba más aquí presencialmente y en otros foros que tenemos que conseguir que nuestra representatividad tanto de estudiantes como de profesores tutores como de pas de centros y de directores de centros sea lo mayor posible y funcione lo mejor posible y para eso tienen que estar en las reuniones que ellos estimen oportuno como tal el representante es que tiene que elegir si va a una reunión o no va luego para eso también hay que revisar pues los sistemas y los procesos hay que intentar que sean lo más como decía antes efectivos que el ahorro o el gasto sea el menor posible y en ese aspecto pues en el caso de Madrid concreto si al final tienen que volver o no volver o ir para adelante o para atrás pues hay que verlo también teniendo en cuenta los costes pero como digo también que si hay incomodidad a veces es imposible de tenerla como tal como digo ya se estudiará lo veremos pero yo digo siempre que el estudiante en este caso o el representante en general tiene que ser el que decida si su presencia es necesaria dónde, cómo y hasta qué nivel tiene que ser en los órganos de representación de la universidad y siguiendo ya en esa línea no se va a tocar la semana de intermediarios exámenes es un derecho digamos conseguido por el estudiante hace ya muchos años creo que además es bueno pero también es cierto que el estudiante también tiene que ser consciente de que tiene también que repartirse sus exámenes de una forma razonable si el día de mañana tuviéramos que nadie se examinase en la primera semana y todos en la segunda pues claro habría que editar la semana del medio y la primera semana de exámenes porque nadie iría si llegamos a un 10 y a un 90 no tiene sentido tampoco tener dos semanas de exámenes para tener un 10% en una semana y 90 en la segunda ahora mismo estamos entre un 30-70 y un 40-60 pues es razonable como tal las aulas de nuestros centros y toda nuestra logística está pensada para un número de asistentes a los exámenes y si todos fueran a solo una semana sería imposible que todos estuvieran examinándose a la vez como digo hay que tener un reparto también racional el propio estudiante es el que lo hace normalmente el mismo el estudiante sabe que si va una primera semana en unas asignaturas y otras en la segunda es mejor para su preparación porque se reparte adecuadamente al final llega mejor a las asignaturas como digo no se va a tocar esa semana del medio y en segundo lugar también en esa línea que yo sepa que la tabla sigue funcionando igual que Barbastro como repositorios no he oído que se quitará nada lo que sí que ahora mismo es necesario es que el estudiante se autentique como estudiante de la UNED eso es fundamental o sea no tiene que ser un repositorio abierto que cualquiera lo use son materiales de la universidad el estudiante puede usarlo sin ningún problema los de fuera no eso es material de la universidad y eso lo veo claro ahora mismo ninguna universidad en general pone todos sus exámenes a disposición de todo el mundo que quiera alguno lo hará porque le interese el resto no como digo ese material sí que pertenece a la universidad en este caso ese material es de los estudiantes y del profesor que lo tiene en cada momento y ese material tiene que estar disponible para los estudiantes lo usen el profesor lo use y trabajemos todos con él como tal pero como digo siempre autenticado desde dentro de la universidad en cada momento bueno pues continuamos Ecerro nos plantea aquí que le gustaría saber por qué los profesores no hacen tutorías online ya que esto ahora es posible posible técnicamente y P. González nos indica perdón S. Carmona nos indica que el tema de la UNED en Latinoamérica es muy interesante ya que es muy posible que tenga que emigrar a Chile nos pregunta qué posibilidades existen de que en el futuro se implante en Sudamérica supongo que se referirá a Chile gracias bueno la primera parte vamos a ver antes lo estuve comentando aquí justamente en Almería no confundamos el papel de cada uno el profesor de la Ciencia Central no tiene que hacer tutorías el profesor de la Ciencia Central tiene que conseguir que sus materiales su guía educativa y su docencia sea lo más efectiva y se evalúe de la forma más adecuada por los estudiantes al final y con la mayor calidad como decía antes para eso está el profesor tutor los profesores tutores no tienen que hacer materiales no tienen que hacer una guía educativa tienen que estar junto al estudiante para que esa tutoría sea lo mejor como tal como digo esa unión de esos dos cuerpos docentes es la que hace que el modelo de la universidad sea lo adecuado como tal si un estudiante no puede llegar a un profesor de tutor porque tenga problemas pues habrá que buscar en un momento dado qué alternativas hay para eso cómo hacer que el profesor de tutor esté más cerca del estudiante por medios virtuales por grabación en algunos casos si es interesante hay que darle medios para que ese estudiante tampoco se quede fuera de ese proceso educativo al igual que decíamos antes si un estudiante en este caso no puede llegar a un profesor de la Ciencia Central por problemas que tenga la adicionales hay que intentar que llegue hasta ahí como tal pero como digo cada uno tiene su papel y no hay que mezclar estos papeles ni un profesor tiene que hacer tutorías ni un tutor tiene que dar docencia magistral por decirlo así o docencia presencial cada uno tiene su papel y el estudiante tiene que beneficiarse de esos dos papeles como tal pero como digo sin mezclarlos en el momento dado y el tema de Chile pues ahora mismo no hay presencia en Chile en su día sí que hubo ahora mismo tiene en Buenos Aires tiene en Sao Paulo tiene también en Caracas si en Bogotá al final todo dependerá de cuánta gente se va a Chile si en un momento dado hay un grupo fuerte en Chile y hay una cooperación internacional que permita que tengamos apoyo en Chile pues se montará allí si está él solo pues lo siento mucho pero no es efectivo y no se puede destinar en ese caso recursos para ello porque sea él solo sí que cada vez como decía antes se están buscando yo creo que ahí ahora mismo es un momento bueno para que llevemos la UNED junto con lo que es esa marca España que decía antes al principio hay que potenciar ese tema de trabajos esa presencia en el extranjero y potenciar como digo que la UNED tenga acceso en lo posible con unos recursos limitados que tenemos para eso y con un apoyo también gubernamental para que lleguemos fuera como tal el gobierno también español el gobierno nacional está preocupado por esta salida al extranjero de nuestro personal trabajador y tiene que apoyar que esa salida al final tenga sus servicios fuera y donde trabaja cada uno de ellos muy bien pues continuamos con las preguntas vuelvo a robar si hay alguna por aquí o sea si hay alguna pregunta no la está hablando con la gente aquí correcto sí vuelvo a insistir a todos los asistentes por favor si es posible ya sé que el chat tiene una limitación de 200 caracteres pero intentad por favor hacer la pregunta sintética porque cuando se fraccionan muchos posts es bastante complicado seguirla seguirla claro J. Carrasco bueno vuelve a insistir un poco en el tema de la metodología la UNED ha de ser diferente en su metodología que la universidad tradicional los estudiantes somos totalmente distintos con competencias distintas y habría que mejorar algo respecto ahora y MM Martínez nos indica por aquí que está interesa en organizar un sistema de bienvenida para estudiantes nuevos y que la realicen los alumnos de segundo curso en adelante pregunta si esto se podría llegar a premiar de alguna manera ahora mismo si quieres te contesto a las dos la metodología de la UNED siempre es distinta ninguna universidad tiene tutores por ejemplo no tiene profesores tutores ninguna universidad tiene este tipo de distinción que hay y de modelo educativo con los centros asociados somos la única en ese aspecto estamos distribuidos por toda España y como decía antes hay parte en el extranjero nuestra metodología es distinta y hay que hacer que sea lo más efectiva ahora mismo tenemos una metodología que a veces es confusa no está muy organizada está desorganizada por ejemplo en el tema de las pruebas de evaluación continua en la actividad de cada asignatura hay muchas asignaturas muy distintas de otras y eso hay que organizarlo ahora mismo un poco mejor estamos acabando un ciclo de implantación del espacio europeo estamos acabando ya los primeros cuatro años en los grados del nuevo espacio europeo y es un momento también para hacer un poco de reflexión de autocrítica y de ver hacia donde vamos en el futuro y como ya he dicho también en algunos sitios ese modelo donde vamos en el futuro hay que ahora mismo ver voces y hacerlo desde la propia universidad he comentado que hay que revitalizar al claustro en el claustro estamos todos representados allí pues desde ahí dentro habrá que juntar a estudiantes a profesores tutores a par de centros a par de la sede central y profesores para revisar ese modelo y que entre todos aportemos a ese modelo lo necesario para que sea un modelo que tenga un futuro mayor y más organizado y más efectivo ahora mismo y con un proceso final de calidad que sí que haga que nuestros titulados y las personas que acaben las carreras y los grados tengáis una salida clara en la sociedad ahora mismo y por otra parte en ese modelo educativo es fundamental ese modelo de acogida de la parte digamos de desplazamiento por los centros la UNED es un esfuerzo muy fuerte hace tres años ya en montar un plan de acogida virtual en este caso en la universidad que existe y funciona bastante bien hay muchos profesores y muchos estudiantes que lo usan para dar esa bienvenida y esa integración en la UNED pero también cada centro está ahora mismo haciendo un programa de acogida en cada centro como tal sobre todo en los cursos de acceso y en las carreras y los grados ese programa de acogida es muy fuerte se está haciendo pero sigue sin llegar a muchos estudiantes a lo mejor está llegando un 20% nada más un 30% hay que aumentar ese plan de acogida como decía el estudiante que ha comentado ahora mismo ese programa de tutorización de alumnos de estudiantes de otros años que tienen ya un conocimiento es fundamental en la universidad ya hay pilotos de eso funcionando en asignaturas es fundamental ¿cómo se reconoce eso a fin de cuentas? pues con créditos que sean de la carrera con créditos de la parte de libre configuración o créditos adoptativos que le aporten al estudiante que está haciendo ese trabajo también un beneficio en su carrera o con una puntuación mejor en ese tipo de asignaturas que sean más digamos de trabajo personal de cara a que tenga una salida mejor profesional futura y también con certificado de trabajo yo creo que es fundamental ahí certificar su labor certificar que han trabajado en este caso como apoyando el trabajo de sus compañeros como digo con esa visión de lo que es su conocimiento ya y su experiencia previa en la parte de evolución de las carreras y los grados Muy bien pues tenemos más preguntas por aquí Vega García refiriéndose al tema de convalidaciones y reconocimientos comenta que el presente curso no se convalidaron un mínimo de 30 FTS por haber realizado ciclos formativos de grado superior entiendo que es el acrónimo me pregunta para el curso que viene se realizarán por fin y J. Carrasco nos vuelve a decir por aquí que es igual papel que electrónico tiene un formato papel que electrónico dice ¿sabe usted que estudiar con papel o electrónico sin interactuar en clases o videoclases se obtiene solamente un 10% de compresión? Bueno de momento esas dos preguntas y continuamos La primera es vamos a ver de la ley digamos y del decreto que ha salido para que se convaliden esos 30 créditos a los estudiantes que provienen de ciclos superiores en esa ley lo que se pone claramente también es que esos 30 créditos es el máximo que se puede convalidar y que depende de la familia que venga ese estudiante o sea no por tener cualquier ciclo superior se te pueden convalidar 30 créditos de cualquier titulación que tú quieras hacer no es lo mismo venir de un ciclo superior a lo mejor de administración de empresas y querer matricularte en ingeniería industrial y no se te reconocen 30 créditos como se te reconoce solamente 6 y eso se está haciendo ahora mismo cada titulación cada facultad y cada escuela está revisando las familias de donde vienen los estudiantes que están proviniendo en este caso de ciclos superiores y están viendo que convalidación se le hace cada una de ellas como decía antes en función de la familia en función de los contenidos que se han hecho en cada una de esas familias de ciclos superiores se están convalidados créditos ese 30 como decía antes ni es obligatorio es el máximo y cada escuela y cada facultad está haciendo digamos sus convalidaciones para que sean las adecuadas en caso de que haya una divergencia entre lo que el estudiante cree y la escuela o la facultad aplica como decía antes eso hay que llevarlo vía los representantes de esa facultad de escuela para que lo lleven evidentemente a la junta de facultad y a las juntas con sus coordinaciones de grado para que se vea esa discrepancia y se pueda hacer en ese caso como digo más completo o mejor esa convalidación pero como digo no hay que mezclar dos cosas no cualquier estudiante de cualquier ciclo superior tiene que tener 30 créditos convalidados en cualquier tipo de titulación depende la familia y depende sobre todo que sus estudios previos tengan que tener una sintonía con los estudios que va a hacer después en el futuro y por otra clase como comentaba el otro estudiante hay muchos modelos desde el modelo de la Academia Khan que lo que hace es poner solamente vídeos sin ningún tipo de apoyo de cosas y la gente puede aprovechar más o menos a modelos puramente como decía antes en papel o modelos online la UNED ha apostado por un modelo el modelo que tiene la UNED puede ser con más rendimiento con menos rendimiento pero ahora mismo es el modelo que tenemos se está intentando mejorar pero como decía antes cualquier adaptación del modelo significa un cambio en el mismo si ahora mismo nos planteásemos que todo lo que tenemos en la universidad lo pasásemos a vídeo el cálculo estimado que tenía yo más o menos hecho es de unas 30.000 a 40.000 horas de vídeo a grabar eso significa que podemos estar grabando vídeos hasta el año 2020 o 2030 más o menos o 2040 y esos otros profesores a la vez de la universidad es imposible como digo hay que tener un modelo que sea razonable que sea racional y que sea económicamente posible y aportar en ese modelo lo mejor que podamos en cada momento y ese modelo hay que revisarlo con lo que tengamos desde dentro y que cada uno y cada estamento podamos aportar a él Muy bien tenemos más preguntas por aquí Pe González nos dice si sería posible establecer un colo consensuado para estudiantes que no pueden realizar los exámenes por motivos especiales M.M. Martínez nos indica si cuando no existen tutorías en los centros se podría solicitar que esas asignaturas sean más económicas y J.D. La Gil que creo que intervino anteriormente también nos quiere preguntar de nuevo sobre qué se puede hacer con aquellos equipos docentes que no responden a las cuestiones de los alumnos de los estudiantes En la primera no lo he entendido bien un foro para exámenes Si sería posible establecer un protocolo consensuado por la universidad para aquellos estudiantes que no pueden realizar los exámenes por motivos especiales entiendo que debe ser por temas de enfermedad o temas especiales Sí, sí, sí ahí empezamos al principio vamos a ver la universidad la UNED creo que es la más flexible en todo para intentar atender todo tipo de diversidad de hecho como comenté también en el programa ya la parte ampliada del programa mi idea de agrupación de cada vice-rectorado futuro de centros asociados estudiantes y atención a diversidad la UNED tiene muchos tipos de diversidades en ese aspecto hay muchos tipos de problemáticas distintas pero tampoco se puede atender infinitamente a todas ellas la UNED es la que da más flexibilidad en ese aspecto tenemos dos semanas de exámenes en febrero dos semanas de exámenes en junio una semana de exámenes en septiembre con una reserva digamos para poder hacer una segunda posibilidad de examen si no podemos examinarnos el mismo día que tenemos que hacer varios exámenes juntos en ese aspecto la UNED como digo cubre mucha parte del porcentaje que se puede tener hay casos excepcionales que se están teniendo ahora mismo hay estudiantes que tienen fobias que tienen problemas de atención en algunos casos o de moverse que se les va a examinar a casa ahora mismo y es así como digo en ese aspecto también hay que atenderlo y conocerlo los estudiantes que tengan algún tipo de problemática especial tienen que atenderse ahora mismo tienen que dirigirse a UNIDIS UNIDIS es la unidad que atende justamente este tipo de diversidades y discapacidades y como decía antes son los que se encargan de ver esa gestión de exámenes especiales como tal también es cierto que no se puede atender cualquier tipo de necesidad en cualquier momento dado si tengo un señor que a lo mejor está en Washington con un problema de necesidades especiales pues a lo mejor no puedo desplazar un profesor a Washington porque cuesta mucho más que su matrícula como tal hay que tener en cuenta como digo antes también el proceso y hasta dónde se puede llegar pero sí creo que la universidad llega a muchos más sitios que nadie en España seguro como tal y que mejoraremos también esa atención porque quiero como digo fomentar esa atención a la diversidad pero también teniendo en cuenta hasta dónde podemos llegar con los recursos que tenemos la segunda parte repíteme Antonio que me he perdido sí la segunda parte era bueno cuando existen tutorías los precios distintos los precios distintos para aquellas materias que no son autorizadas son cambiar los precios de las asignaturas porque eso viene fijado por el ministerio o sea nuestro ministerio de educación cultura y deporte nos fija una horquilla donde pueden estar los precios de la universidad el que tenga un estudiante tenga tutorías o no no quiere decir que la asignatura sea más barata para la universidad él tiene menos servicios lo que tiene ese estudiante que tener son los mismos servicios que los demás si él está solo en un sitio y no tiene más estudiantes que han quedado en una tutoría allí tendrá que tener algún tipo de apoyo suplementario apoyo que decía antes en este caso pues con tutorías intercampus con tutorías interred hay muchos métodos para que ese estudiante tenga también un apoyo mayor en ese caso que esté más alejado o en este caso como digo con menos servicios o un estudiante que trabaja por las tardes y no puede dar tutorías pues solamente puede ir por las mañanas y está él solo como tal como digo los precios no se pueden tocar vienen fijados por el ministerio hay una horquilla que se puede modular un poco la universidad la UNED en principio desde mi punto de vista debe estar en la parte baja de esa horquilla siempre cobrando lo menos posible pues actividad ese servicio que hacemos y como decía antes el estudiante hay que darle los servicios que tiene que tener para sus asignaturas como tal y la última pregunta que tenemos en esta línea era que se puede hacer si los profesores no atienden a los foros los profesores tienen unas dedicaciones que tienen que realizar tienen atención que tienen que hacer pero tampoco es infinita me refiero si ahora mismo tenemos asignaturas en psicología donde Antonio es profesor por ejemplo que hay 5.000 estudiantes con 3 profesores pues no se puede atender todas las preguntas que salgan en los foros que puedan generar esos 5.000 estudiantes ahí existen también los profesores tutores el estudiante muchas veces muchas preguntas que hace a lo mejor tiene que hacerlas al profesor tutor en su tutoría y si no puede hacerlas al profesor tutor aparte para eso tiene 60 profesores tutores en esas asignaturas como digo hay que usar los medios de la universidad hay que ver donde está cada uno de esos medios como se usan adecuadamente y que cada uno sepa donde dirigirse en cada caso al final y como digo dar el mejor servicio al estudiante con la matrícula que el abono evidentemente una pregunta aquí en local si quieres una pregunta aquí en local enlazando con los tutores en el foro y con los presenciales que tenemos que a veces tampoco responden ni saben de qué va la asignatura ni qué requisitos tienen que los tenemos y que de hecho lo ponemos en la algunos o por lo menos yo lo he hecho ponerlo en las encuestas y se tiene en cuenta se sabe se conoce yo sé de un caso que en el segundo año en otra asignatura volvía a tocar el mismo y incluso pues los los de Jaén o los compañeros intercampos no tenían ningún contacto con este profesor porque nunca jamás se ha conectado ni lo hacen y entonces el catedrático de Madrid se enteró pero las cosas siguen igual es decir vamos a ver ese tipo de problemas cuando hay un problema detectado por ejemplo un profesor que no funciona o no cumple digamos sus obligaciones o un profesor tutor que no funciona siempre hay que moverlo en dos entornos si es un profesor tutor en el centro asociado es el que realmente le paga a él o sea igual que los profesores de la ases central se nos paga desde lo que es la UNED en este caso desde el gobierno a los profesores tutores se les paga desde el centro asociado y en las juntas del centro asociado es donde quedan esos problemas para que se tengan en cuenta allí si un equipo docente conoce que un profesor tutor no funciona lo normal que tiene que hacer es si tiene la vena docente quitársela y darse a otro profesor tutor y si no la tiene que el propio centro asociado busque un tutor que sí cumpla su función pero siempre eso tiene que hacerse desde el propio centro asociado que es el que realmente tiene la gestión económica administrativa de ese profesor tutor también como tal sin embargo tengamos en cuenta que en los últimos cuatro años como decía antes desde el espacio europeo ha habido una serie de disfunciones a veces por ejemplo han existido profesores tutores que se han cambiado de un año para otro sus tutorías porque se ha reestructurado su carga docente y a lo mejor se le ha asignado una tutoría que él no controla a veces y que el esfuerzo que tiene que hacer a veces es mucho mayor del tiempo que puede dedicarle a aquello en este caso tenemos un problema a veces de disfunción el que le ha asignado la labor se ha asignado mal ¿por qué? porque a lo mejor solo existía como tal entonces como digo hay que revisar ese proceso ver los problemas que hay y mejorarlos como tal el servicio al estudiante debe ser siempre el mejor y el mayor en cada momento eso es fundamental pero en cada sitio hay que ir a un punto distinto centro asociado o coordinación de grado y coordinación de título de máster como tal nos quedan seis minutos por ahí ¿más preguntas Antonio? pues sí hay por aquí unas cuantas ¿cuánta gente? ¿cuántos estudiantes tenemos ahora mismo? ahora mismo hay 40 personas conectadas vuelvo a insistir por favor entre los participantes el chat si lo queréis hacer entre vosotros existe una posibilidad y es enviar mensajes privados porque si no aquí se nos entra mucho ruido y es difícil seguir las conversaciones bueno pues en Mercancense nos pregunta aquí si en el futuro puede existir un centro asociado en la ciudad de Tarragona Scana 6 nos pide si se puede examinar en otro centro distinto que pertenece al de Almería entiendo por traslado J. Carrasco nos indica que a la mayoría de los estudiantes no nos gustan las PECs aportan poco y cuando se realiza el examen la nota es generalmente sobre 7,5 y no sobre 10 y P. González nos pregunta si usted saliera elegido ¿cómo haría para tutorizar online a los alumnos de licenciatura? entiendo a las licenciaturas no a los grados vale ahora sí consigo acordarme de las cuatro la primera Tarragona está en Tortosa el centro asociado pilla cerca o pilla lejos cambiar a un centro asociado es muy difícil y aparte en este momento pues habría posiblemente problemas con la universidad en Tarragona con la Rovira y Villil y con universidades más locales allí no está previsto ahora mismo como decía antes crear centros nuevos es difícil o no hay un apoyo muchas veces se han creado uno nuevo como en Madrid Sur y alguno más cuando hay un interés local se puede crear sin ningún problema pero tiene que haber un interés local fuerte del ayuntamiento la diputación como tal para montarlo posiblemente en Tarragona sí que se pueda crear algún tipo de aula si es interesante ahora mismo se acaba de crear un aula en Vigo por ejemplo que antes no existía que se ha dado de Pontevedra como digo esa opción sí que existe y se tiene también siempre que montar desde el propio centro asociado como tal la parte de las PEC pues ahí el modelo como decía este estudiante ahora mismo es confuso no hay un modelo claro que diga ni cuánto pesa ni cómo pesa ni para qué pesa ni para qué vale una PEC ahora mismo hay unas que se evalúan otras no se evalúan otras son opcionales otras son sobre lo que tiene mi modelo como tal es que hay que revisar ese modelo que hay en uno de PEC que es totalmente abierto hay que ponerle nombres y apellidos a cada PEC hay que saber si una PEC vale medio crédito vale un crédito vale un cuarto de crédito y con esa carga docente que tiene esa PEC tiene una evaluación fija ya determinada detrás una evaluación para que el profesor tutor la pueda corregir y sepa su carga docente una evaluación para que el profesor de la sede central sepa que carga tiene aquello y una evaluación una nota final y ese es el modelo que tenemos que llegar al final con una que el equipo docente elija entre 3, 4, 5 los modelos que se han estimado los oportunos pero no de una forma libre y abierta como se nos ha transmitido desde el equipo de gobierno actual que hagamos el equipo docente como tal dos preguntas más que había que ya se me ha olvidado cuando son ya cuatro se me van ya sí de P. González nos dice si saliera el giro ¿qué medios pondría para tutorizar online a estudiantes de licenciatura? ajá ahora mismo la licenciatura por desgracia está en extinción cuando se hizo la licenciatura los precios son distintos del grado de la licenciatura y en este momento como digo al final no se puede tutorizar porque los costes que tienen al estar en extinción son muchos menores ahora mismo sí que ahora mismo se está permitiendo en algunos casos que las personas que están en licenciatura se accedan a la formación de los grados sabiendo que son distintas y ahí es la labor del estudiante que tiene que saber si la asignatura es distinta que a eso le va a examinar por la asignatura de licenciatura y por la asignatura de grado eso a veces genera disfunciones también pero como digo ahora mismo la licenciatura está en extinción esa extinción está llegando ya queda en un máximo de dos años en algunos casos para las que se extingan el año que viene y como digo ahora mismo no está previsto a la universidad que en el modelo económico que tiene se pueda tutorizar esas asignaturas porque como digo están en extinción y están acabándose con un precio en este caso sí que mucho menor al precio que existe ya como la propia de los grados como tal y la última era sí bueno era una pregunta que era una persona que parece ser que quería examinarse en otro centro distinto ah sí que eso se puede hacer sin ningún problema ahora mismo él tiene que solicitarlo tiene que pedirlo tiene que pedirlo al centro asociado donde quiera asistir y donde él estaba matriculado y le autorizan y ya está la UNED contempla eso esa es la de las grandes ventajas de la universidad ¿por qué se hace esta petición? hace 15 años o 10 años cualquiera podía examinarse donde quisiese eso estaba muy bien cuando había muchas menos estudiantes y había un tamaño razonable de las aulas para poder examinar si ahora mismo se dejase de una forma abierta y cualquiera elegiese donde examinarse sería imposible controlar las aulas y muchas veces se unirarían centros y se padecerían otros por eso ahora mismo se pide que el estudiante solicite ese cambio normalmente siempre se autoriza porque normalmente siempre hay sitio pero de esa forma se controla el aforo de los centros asociados para que nunca se pase ese aforo y no tengamos más estudiantes de la sala que tenemos como tal Sí, otra pregunta por aquí también está relacionada con el foro de estudiantes de psicología este tema a lo mejor a algunos otros estudiantes se les escapa bueno, preguntan si consideramos que los foros de estudiantes deben seguir como hasta ahora hasta ahora se refiere a que cada asinatuna tiene su propio foro de estudiantes o seguir el proyecto piloto de la facultad de psicología el proyecto piloto de la facultad de psicología para los que lo desconozcan es que los foros en principio del grado han salido de lo que son las asignaturas específicas y se ha creado una comunidad general de todos los alumnos matriculados Ahí juntos Yo estoy siguiendo de cerca de hecho el otro día me presentaron un informe primero de este tipo de estudios en la facultad de psicología y es un modelo distinto para ver ahora mismo se está claro que hay un problema en dos partes un problema de que algunos estudiantes y eso se quejan muchos profesores pues en los foros a veces se pierden los papeles de lo que es un estudiante universitario es así y eso hay que mantenerlo siempre Un estudiante esté donde esté tiene que saber que es un estudiante universitario y está trabajando como tal y tiene que hacerlo en todo momento y en todo lugar Igual que en una clase presencial un estudiante no puede subirse encima a la mesa y pegar saltos en una mesa en una clase presencial pues es sancionado por ello un estudiante en un foro no puede subirse al foro y hacer actividades digamos impropias de ese foro como tal Es una queja de algunos equipos docentes que hay que mantener y como digo ser adecuados en los foros como tal que si el modelo al final va a ser un modelo de asignaturas o un modelo de foro general hay estudios en ello habrá que seguirlo de cerca no hay información suficiente como digo me he leído el primer informe el otro día hace dos semanas me pasaron un primer informe de 15 páginas de la Facultad de Psicología y el futuro habrá que leer de la Universidad que si el foro es único y fuera allí estén también los profesores tutores los profesores atendiendo esos foros y esos materiales y si están dentro estén también igualmente atendidos como tal cada uno como decía antes en su nivel tutorización es una parte y profesores son otra parte como tal nos queda la última pregunta que cerramos ya esto que se nos acaba ya el tiempo son las 8 dos preguntas más por ahí dos preguntas yo creo que son interesantes Cerro nos dice si los grados van a seguir durando cuatro cursos o se va a pasar a grados de tres años y la última M. Álvarez nos indica que el sistema actual pues sitúa a los estudiantes de la UNED en posición desfavorecida a los alumnos de los centros asociados y se siguen quitando tutorías sin preguntas si no es discriminatorio ¿no? Pues ya para acabar la agradección siempre a todos la última así sí perdón la última relación con esto bueno a Martín nos pide hacer un esfuerzo por garantizar que todos los que no tenemos asignado tutor al menos se tengan tutorías online como decía al principio primero por una parte la UNED sí que en su modelo debe contemplar que cualquier estudiante de cualquier asignatura matriculada debe tener al menos un tutor es lo que implica el modelo de campus el intercampus y el modelo presencial si ese estudiante como decía antes no tiene una posibilidad de ir a la tutoría presencial o ese estudiante no tiene suficientes estudiantes en su entorno tiene que haber un tutor de campus un tutor intercampus que dé servicio como tal ese modelo creo que es básico y debe ser así en el futuro también es cierto que eso depende mucho también de los aspectos geográficos donde esté cada asignatura hay centros que pueden soportarlo centros que no pero para eso está como digo el campus el intercampus y lo que es la sede central en ese aspecto en esta línea el tema de tres o cuatro años de los grados no depende de la UNED ahora mismo ese debate está en el ministerio se está planteando el ministerio que hacer nos hemos quedado casi solos en Europa ahora mismo hay un problema serio europeo de movilidad un estudiante de la UNED cuando va a Europa con su grado de cuatro años en Europa a veces no encaja porque tiene demasiada formación de hecho en Europa en algunos sitios se está convaleando hasta una especie de comienzo de máster por esos cuatro años de grado cuando un estudiante de grado europeo viene a España con tres años no se le reconoce el grado ahora mismo porque no tiene los cuatro años con lo cual como digo ahora mismo tenemos un problema serio de compatibilidad europea y los grados que justamente querían potenciar la movilidad europea al final están siendo un problema en el caso de España y algún país más de esa movilidad real europea como digo es un problema que está lejos de nosotros está en el ministerio ahora mismo es un tema de debate nacional y al final la decisión que se haga será por el ministerio y cuando se haga una decisión global la UNED pues la acatará como todas las universidades españolas y tendrá que hacerlo pero también teniendo en cuenta que habrán tiempo de margen de actuación de trabajo y de futuro creo que ahora mismo como dije antes nos hemos quedado solos y es complicado a veces seguir solos en este aspecto y había una más yo creo que no había ninguna pregunta más ya por ahí no la última que lancé estaba relacionada con el tema de las tutorías online para personas que tienen dificultades de hacer a los centros o aquellas que se les den las tutorías en los centros asociados sí lo comenté al principio yo creo que sí que tiene que haber al menos un apoyo siempre indicado tiene que haber un tutor que le dé tutorización a la estudiante esté donde esté como tal y si no puede ser presencial que sea online como tal yo creo que eso es fundamental y en ese modelo que revisaremos y haremos una revisión del mismo siempre tiene que existir ese tipo de apoyo y enganche para que ese estudiante tenga al menos un contacto con cada uno de ellos en cualquier momento quiero agradecer ya para cerrar a las dos asistentes aquí en Almería a todos los que han estado conectados en cualquier momento en esta videoconferencia agradeceros ahí a Antonio Elena y María que habéis estado allí en la sede central también al técnico que ha estado ahí de sonido y de la videoconferencia y como digo a todos vosotros los que no hayan podido asistir que espero que lo puedan ver también en diferido en cualquier momento se puedan conectar cuando quieran y seguiremos abiertos mi correo electrónico para la campaña sigue abierto mcastrunez arroba gmail punto com mi correo personal también sigue abierto en cualquier momento como tal está puesto en todas partes en la UNED y como digo cualquier pregunta que tengáis y cualquier comentario lo contestaré lo antes posible sabiendo también que tenemos ahora mismo mucho trabajo mucho movimiento mañana como decía estoy en Cartagena y en Albacete y seguimos un poco en este caso viendo los centros asociados y trabajando con los estudiantes de la UNED gracias a todos desde ahí y gracias desde Almería un saludo pues muchas gracias a ti Manuel desde Madrid y por supuesto agradecer a todos los participantes que hemos tenido que han lanzado aportaciones muy enriquecedoras y que seguro pues que tu candidatura las va a tener en cuenta os recordamos a todos que el chat después de lo que es el tema técnico que nos tienen que hacer estar allá lo pondremos online y supongo que a partir de mañana aproximadamente se pueda ya disponer de él simplemente verlo ya visionado en diferido muchas gracias a todos y agradecer también a todos los técnicos que nos han dado apoyo saludos venga muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!